Música Caballo al asado con lunares blanco y negro Hay más noble que una cordera Y más rápido que el tiempo Música Mi caballo daba sarto, daba sarto un relincio Música Al asebo enamorado Y como un hombre presumido Música Ay mi caballo Y está muy triste Algo se llora ha pasado Que no quede que la acaricie ni que le ponga en boca Allá la alumnadora y el sabor Al lado de tus ojos y cantar Allá la alumnadora, allá la alumnadora y el sabor Música 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 Ay tu pelo Música Con la neblura Tu lavo en la sombra Música 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 Ay de noche en día Música Y que nunca falte Música Ay de la vera Música 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 Música